hola qué tal amigos me encuentro aquí en seboruco capital del municipio seboruco hoy vamos a hacer un recorrido por los sitios turísticos que tiene este bello pueblo este bello municipio estamos aquí al frente de la iglesia católica de este pueblo tachirense y desde aquí vamos a hacer un recorrido para los mejores lugares que tiene seguro yo soy en franco casadiego y juntos haremos turismo en seboruco antes de iniciar el recorrido por los sitios turísticos de seboruco queremos mostrarte esta bella finca propiedad del arquitecto liviano quien es la propietaria de este bello lugar ubicado en el páramo del tumbador donde muy amablemente fuimos invitados a desayunar pronto este lugar abrirá sus puertas al turista donde podrás tener una agradable atención en uno de los lugares más bellos de nuestro estado tachira bueno amigos me encuentro con david guerrero quien va a ser nuestro guía turístico aquí en seboruco como estaba david pero muy bien en villafranco darle la bienvenida a usted por esta gran toma que va a ser de los sitios turísticos de seboruco y bueno darle la gracia y invitar a todo el mundo a donde llega estos vídeos suyos y invitarlos a que nos acompañan acá en seboruco y bueno darle un realce a nuestro municipio y llevarlo pues donde tiene que seboruco tiene que estar pues de un sitio muy bello muy bonito lo voy a llevar a los sitios de los ríos y agua linda lo voy a llevar también a santa clara vamos a ir a santa filomena a los balnearios y a la piscina de nuestro municipio y a la esposa doctor bueno entonces no se diga más david vámonos no se pierdan ni un segundo de este recorrido que va a estar súper interesante desde aquí desde seboruco capital del municipio seboruco vámonos bueno amigos después de hacer ese recorrido desde seboruco hasta este lugar david qué nombre lleva esto pero este este sector se se conoce con el nombre de burbujita este río que el cual se boruco consume el agua pero eso es arriba en la cabecera de ciscatera pues más arriba de ciscatera donde consumen todo se llama burbujita estamos aquí exactamente a un kilómetro de la aldea palmarito aquí en este lugar me imagino que todo aquel que sea de seguro grupo ha venido aquí a hacer su francocho pasa su primero de 10 enero 25 de diciembre exactamente estoy muy visitado los 25 de diciembre los primeros de enero y sobre todo los domingos cuando por lo menos ahora que estamos en la época del calor esto es prácticamente como un visitado entonces toda persona que venga de cualquier parte del táchile de venezuela a pasar unos días en seguro grupo deben ir para acá deben y para que así es y algo sumamente importante a mí gratis gratis exactamente gratis aquí la alcaldía en la época de atrás de hace 15 años 10 años construyó estos estos kioscos para que la gente puede venir pase aquí un día diferente bueno sigamos nuestro recorrido vámonos para para los ríos luego de visitar el balneario de burbuita emprendimos un camino para otro atractivo turístico de seguro lo que más nos gusta de este proyecto es que damos a conocer lugares que a veces muchos habitantes del sector no conocen y luego se motivan a visitar las maravillas que hay en cada pueblo que no olvides suscribirte en el canal y darle en la campanita para que juntos conozcamos los sitios turísticos del estado táchira y venezuela bueno amigos otro de los sitios turísticos sin duda alguna más importantes que tiene ese boruco es el balneario de algaraveca ubicado en la aldea de los ríos un bello sitio encantador que seguro te hará disfrutar de estas ricas aguas cristalinas que tienen estos bellos sitios turísticos de seguro aquí te van a atender en una bodega que hay y puedes hacer tu sancocho tu hervido pasar un fin de semana en familia completamente agradable es gratis y está a pocos minutos del casco urbano de seguro nosotros seguimos recorriendo los sitios turísticos que tiene este bello municipio espero que les esté gustando este recorrido seguimos después de disfrutar de la vista y el agua del balneario de algaraveca en el sector los ríos nos dispusimos a visitar un sitio turístico maravilloso que cuenta con popularidad en el estado táchira y que no teníamos la oportunidad de conocer les hablo del centro turístico el jaquanipo bueno amigos sin duda alguna uno de los sitios turísticos más bellos que tiene seguro es este lugar me encuentro con orlando contreras administrador de este sitio orlando buenas tardes buenas tardes llanfraco casadiego muy agradecido de su visita nosotros pues muy orgullosos de que puedan proyectar a través de su canal de youtube el centro campestre el jagualito este centro es creado por el señor edilberto duque cuenta más o menos en su historial unos 25 30 años desde que plantó la primera piedra de hilberto en este sueño que hoy pues estaba materializado nosotros pues atendemos a todo tipo de turistas especialmente al turista tachirense del estado mérida del estado zulia así como de la zona norte de colombia también se presenta por aquí en bastante digamos asistencia tenemos una variedad de ofertas para la para de servicios para la para la gente que quiera venir contamos con los pedazos contamos con tres piscinas contamos con toboganes contamos con un espacio natural silvestre ideal para 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 que la gente venga a recrearse venga a divertirse en nuestro centro aquí este lugar tiene capacidad para cuántas personas bueno más o menos como unas 100 entre 100 120 personas podrían alojarse acá tenemos espacio de dos para 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 una pareja camas matrimoniales tenemos también espacio para cuatro personas para seis para ocho para 14 y tenemos un espacio bien grande que cuenta también con una piscina particular verdad para quien alquile y se pueden alojar unas 34 35 personas donde tienen servicios por ejemplo como estufa cocina gas nevera congelador y bueno el espacio pues es netamente privado para aquella persona que lo que la opción pero tenemos también este la oportunidad para aquellos que vienen una familia pequeña o en pareja o un grupo pequeño de amigos para que se alojen en cabañas especiales para el costo de más o menos el promedio pues es sumamente económico tenemos 10 mil por persona si es una pareja pues son 20 mil una habitación matrimonial hacemos paquetes también incluyendo comidas verdad desayuno almuerzo y el servicio de piscina eso más o menos ronda entre unos 30 mil pesos definitivamente la gente del táchira la gente de venezuela no hay un sitio tan bello y tan económico en el estado táchira así que aquí en el jagualito están completamente bienvenidos un mensaje para la gente del táchira bueno un gran saludo a todos los tachirenses que nos ven por este canal de Gianfranco Casadiego y bueno este agradecido que esté por aquí venga para acá para el táchira vamos a reactivar el turismo vamos a hacer grande el táchira a pesar de las circunstancias que estamos viviendo aquí estamos a plenitud para que ustedes pasen un rato bien agradable nosotros seguimos en el recorrido y y y Bueno amigos, otro de los sitios turísticos que tiene Seboruco es esta bella posada de nuestro amigo Olinto Castañeda. Olinto, nosotros estamos haciendo un recorrido por los sitios turísticos que tiene Seboruco. Bueno, estamos en su local, explíquenos más o menos qué servicios presta. Sí, evidentemente pues esto es un sitio turístico aquí de la zona y siempre venimos desde el 2010, la recién histórica pues comenzamos en una empresa multifamiliar en las cuales pues la idea es la recreación familiar. Como tal en los servicios que ofrecemos las piscinas, los juegos tradicionales, la cancha de bola, los tejos, el hospedaje y también este sitio sirve para reuniones, familiares, eventos. Este también contamos con un salón de reuniones y está disponible también y abierto al público fines de semana y en fiestas nacionales también está abierto y también para fiestas privadas también, bautizos, cumpleaños, matrimonios. ¿Con cuántas habitaciones cuenta este establecimiento? Contamos con dos habitaciones, ahí se incluyen las familiares, las habitaciones matrimoniales. ¿El valor de una habitación? El valor de una habitación más o menos oscila en 40 mil pesos, la matrimonial, 40 mil pesos. Además del hospedaje, hay restaurantes. Sí, contamos con servicios de restaurar, se hacen comidas típicas de la zona. Definitivamente hagámosle una invitación a la gente del Táchire y de Venezuela a que visiten Seborupo y vengan a este establecimiento. Invito a todo pueblo táchirense a que conozcan el complejo turístico Santa Filomena, popularmente piscina Alcatire, está ubicado a 15 minutos de La Grita, del Santo Cristo de La Grita. Y ténganlo por seguro que no se van a arrepentir de esta visita aquí, aquí los tratamos con amabilidad. Bueno, nosotros de esta manera hemos llegado al final de este recorrido. Espero que les haya gustado el video y les gustó, compartanlo para que más personas conozcan los bellos sitios turísticos que tiene Seborupo. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!